Bueno, ya estamos aquí con el doctor Daniel Malacara, él es el candidato y bueno, no es la primera vez que nos acompaña, habíamos quedado ya de que platicaríamos antes del término de las campañas, es el candidato de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de León. Un gusto tenerte aquí Daniel, como siempre. No, el gusto es mío, muy contento de estar aquí nuevamente. Después de un mes y ya casi a una semana de que esto cierre, ¿cómo te has sentido tú en tu encuentro con un León que estoy seguro que en muchos casos no conocías? Sí, claro. Me sentí muy contento porque la gente nos apoya mucho, definitivamente quieren un cambio, lo percibimos claramente la gente enojada, dice ya no creemos, la seguridad que tenemos está pésima, ya no pueden salir a divertirse, ya no pueden salir a hacer deporte, piden mucha seguridad y nos han recibido bastante bien. Yo en lo personal he visto cosas que de verdad uno no se imaginaba en tal pobreza que vivía la gente. O sea, si te has metido a las colonias, a los barrios, a los polígonos de pobreza, pediste permiso en el Instituto de Física, tú estás en el de óptica, ¿verdad? En el de óptica, sí. En el Centro de Investigaciones en Óptica, ¿para dedicarte tiempo completo a esto? Sí, sí tengo una licencia sin goce de sueldo. Entonces, ¿de sol a sol estás haciendo campaña? De sol a sol, desde la mañana hasta que anochece. ¿Esa que no se ve y no sale en los periódicos? Sí, exactamente. Pero ha sido un trabajo de verdad muy satisfactorio. En las joyas nos tocó gente que tienen calentadores solares, televisiones que les han dado, pero no tienen ni agua ni luz. Las televisiones de Peña Nieto, los calentadores solares aquí en Héctor López. Sí, y no tienen agua y luz en todo. Los tienen de adorno y de... O los venden. O los venden, o los empeñan también. ¿Y qué te dicen ellos? Gente como esta, ¿qué te dicen? Ya, afortunadamente, ya están viendo que no quieren comprar el voto. Aunque hay gente que sí también dice, ¿cuánto? No quieren venderlo, dirás. No quieren venderlo, sí. Sí, y gente que nos dice, dame 500 pesos y te doy mi credencial de elector. Se les dice, no. A ver, eso me parece interesante. Es tan común la práctica del voto, está ahí a plena luz del día. Ya los malacostumbrados. El Instituto Electoral no la ve, ¿eh? Sí, no. O sea, basta salir a la calle para encontrarse con eso. Claro, sí. Nos toca gente, mucho en los mercados. Gente que se ve que obviamente no quiere trabajar y quiere vender, quiere... ¿Y a cuánto se cotiza un voto en León? Ellos nos están pidiendo 500 pesos o mil pesos. O sea, la gente que ya... A lo mejor te piden 500 a ti, pero le piden 500 a otro. Claro, exactamente. Y le dan la credencial de elector a todos. Ajá. Y eso, muy mal. Mucha gente ya no cae en eso. Y mucha gente ya lo que quiere es un cambio verdadero. Nosotros les estamos prometiendo seguridad y no acabar con la seguridad. Más bien disminuirla porque es imposible. Ya los grados que tenemos en seguridad están mal. Me acaba de tocar, y eso no me lo platicaron. Me tocó hoy en la mañana, estaba... Fui a verlo de una licencia de manejo ahí a la... ¿Cómo se llama? La Plaza Cívica Griselda... Álvarez. Álvarez. En Presidentes de México. Adentro en las oficinas. ¿Decen las joyas? No, es por la León 1. Sí, es Presidentes de México de la Colonia. Sí, ahí. Adentro en las oficinas de gobierno llegó un chavo ofreciéndome un iPhone robado. Adentro. Pues de los que se acaban de robar de Altacia a lo mejor. Yo creo que sí. ¿Cómo lo daban? Le dije, no, sabes que es robado, yo no acumulo con eso. Pero se me hizo increíble dentro de las oficinas de gobierno. Están vendiendo. Pero te imaginas tú que ganaras las elecciones. ¿Se puede desde el municipio empezar a mover cosas para que mucho de esto que estás viendo, te estás encontrando, lograra erradicarse o lograra equilibrarse con otro tipo de prácticas? Es complicado erradicar, pero sí yo creo que hay que trabajar desde arriba hasta abajo. Actos de corrupción van para afuera. No debe haber ni siquiera insinuaciones de corrupción. No se llega al poder y luego ya se acomoda uno a lo que pasa. Yo creo que sería muy cómodo decir, ah, me acomodo y ya todo va a dar. No, no hay que luchar, luchar, luchar hasta que se logre hacer algo. ¿Y qué va a pasar si no ocurre eso? Si tú no ganas las elecciones, ¿cómo será tu participación política futura? Yo voy a seguir participando políticamente. Yo quiero poner mi granito de arena. Regresaría obviamente al CIO. Para trabajar, para que trabajar. Para trabajar al CIO. Pero yo le digo a todos los otros seis candidatos, las propuestas que yo tengo no son mías y me las voy a llevar a mi casa y las guardo. No, están para que ellos las utilicen. Yo apuesto mucho a innovación. País, ciudad, Estado, que no apuesta por innovación, nos vamos a quedar muy abajo. Tenemos que apostar por ahí. A ver, me gustaría entrar a eso, pero te pregunto antes solamente. ¿Continuarías en Movimiento Ciudadano? ¿Lo ves como una opción? Desde luego que sí. ¿Para militar y para tratar de ser política? Claro, desde luego que sí. Sí, yo estoy muy convencido con Movimiento Ciudadano. La fuerza política que va en crecimiento y que tiene las mejores propuestas. ¿Fuiste candidato a regidor hace tres años y no llegaste? A síndico. A síndico. Ah, pues no podías llegar solo que ganaba. Sí, no podías llegar solo que ganaba. Pero Movimiento Ciudadano no colocó regidor. ¿Crees que hoy se puede? Sí, seguramente vamos a colocar de uno a dos regidores, estoy convencido que lo vamos a lograr. Lo cual implica obtener más de seis mil votos aproximadamente. ¿Qué es un 3%? Arribita el 3%. Y lo vamos a lograr, estoy convencido. Bueno, ahora sí, cuéntame de algunos de tus proyectos. Esto de la innovación. De esa innovación. ¿Qué se puede hacer desde un municipio por la innovación? Voy a, en varios casos. Yo estoy atacando mucho de que se puede bajar el precio del transporte. Me están diciendo que no, que no se puede. ¿Te quitaron tu publicidad del CIT? Ya por fin la pusieron. Ya por fin la pusieron. Pero a ver, qué cosas eso. ¿En qué siglo vivimos, no? Claro, libertad de expresión, pero logramos que estén ahí. Los concesionarios, o sea, las empresas que bajan la publicidad. Claro, exactamente. Pero, claro que se puede bajar. Que no pueda el gobierno actual, no significa que no podamos nosotros. Nosotros sí podemos. ¿Cómo? Los camiones, lo que más gastan es en el diésel. Pero si traemos, y ya también sabemos quién, una empresa que sea con biocombustible, y los camiones los probemos. ¿Reconvertirlos? Se puede, y la conversión no es nada, nada complicada. ¿Ni costosa? Ni costosa. ¿Y el biocombustible es más barato? Mucho más barato, mucho más barato. Hecho con fructosa y alcohol y cosas. En este caso es con una empresa que está por la zona de Mérida, y utilizan hojas de palma. Con eso se puede hacer. ¿En León nadie produce biocombustible? Yo que sepa, no. Podemos traer esta empresa a León. Ni nadie lo usa, ¿verdad? Ni nadie lo usa, que hay que usarlo, porque también los índices de contaminación bajan. Que también por ahí estamos atanguando la contaminación con tecnología. Tocas un punto importante, porque los políticos se llenan la boca de hablar de innovación, pero quieren que innoven los demás, que innoven la sociedad, que innoven las universidades. Ellos no innovan nunca, y sus prácticas políticas, menos, bueno, el ejemplo es la compra del voto, ¿no? Sí. ¿Qué se podría hacer para innovar en la política, en la toma de decisiones públicas? ¿Cómo es posible que ahorita todavía estemos votando en papeletas? Podría ser electrónico. Podría ser electrónico. Nos ahorraríamos millones de pesos. Millones de pesos si sería más confiable. Ahorita se está viendo que... ¿Se sabría más rápido el resultado? Se sabe más rápido. Bueno, aunque si te hackean es un problema, pero... También. Si hackearon el Banco de México... Eso dicen. El candidato para la gubernatura, Diego Sinoé, habla mucho de mentefactura. Nunca he explicado en qué consiste ese concepto. Eso. Yo fui a la plática que tuvo Diego Sinoé de mentefactura. Lo maneja como que hay que tener mente abierta para hacer cosas innovadoras. Yo ahí le aplaudo lo que ha dicho. Diego Sinoé quiere innovar. Yo ya me puse en contacto con él. Le digo, bueno, si yo no quedo, yo estoy a la orden. Para lo que se necesite en cuestión de innovación, yo puedo apoyar con proyectos que tengo. ¿Ya te andas arreglando con el pan o qué o no? No, me ando arreglando con la sociedad. Yo lo que quiero que... Se vale, ¿no? Claro. Yo no es... Si llega Dios Sinoé. Si llega quien llegue, ahí están mis proyectos. Además es el candidato de ustedes también. Es el candidato de nosotros. Es la gubernatura. Sí, pero yo quiero apoyar a la sociedad. Más bien ya estás arreglado con el pan, el candidato. Si ya estás arreglando, no. Bueno, ¿cómo vas a cerrar? Estos últimos días, ¿qué piensas hacer? Bueno, estamos diarios, desde la mañana hasta la noche, atacando sobre todo los paraderos para hacer conciencia de la gente que se puede bajar el precio del transporte. ¿Cómo te reciben los usuarios del transporte con esa propuesta? Muy bien, bastante bien. La gente, sobre todo la gente de la tercera edad, dicen, es que tenemos gratuito el transporte y nos lo quitaron luego o luego. Y yo mi compromiso con ellos ha sido o no. Se les va a hacer gratuito otra vez y nada de que se quite al año, los seis meses. Va a ser, en mi gestión de gobierno, va a ser los tres años. Y las veces que quieran, porque también le limitaban a cierto número. Decían que algunos de ellos ya se dedicaban a trabajar para empresas de mensajería. Entonces, creo que no todos. Y bueno, ¿tu estructura para cuidar el voto? Estamos juntando gente para la estructura, que es de las otras cosas que digo, ¿cómo puede ser posible? Y nos lo ha dicho gente en Europa, ¿cómo que estructura para cuidar el voto? Es absurdo lo que, desgraciadamente lo hacemos aquí en México, pero no debería existir la estructura para cuidar el voto. Antes era cuidar que no te rellenaran las horas, hoy es cuidar que no estén afuera de la casilla comprando el voto. Claro, sí. Te estamos juntando gente, la gente se quiere sumar a cuidar casillas. ¿Así vas a estar pendiente de las miles de casillas? Sí, desde luego que vamos a estar pendiente. Bueno, muy bien. Pues veremos los resultados, doctor. Yo te deseo lo mejor. Gracias. Y si no, pues tú seguirás siendo un gran científico. Gracias. Eso no se pierde. Y a lo mejor en el CIO todavía nos das muchas cosas más que en la grilla y en la política. Claro que sí, con todo gusto. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias. Daniel Malacara es científico, es físico y trabaja en el Instituto del Centro de Investigaciones de la Óptica de León. Hoy con permiso, porque está buscando votos para ser alcalde de León por Movimiento Ciudadano. Yo regreso en un momento.